Música Música Buenos días a todos Manuel Coreto Vengo de Quiznawat Somos un grupo Comenzamos Comenzamos con ellos Quizás La trayectoria Que tenemos con Raíz Hace como unos 18 años Comenzamos El esfuerzo Luego Con los que comenzamos Llegaron a los 18 años Cada quien buscó El empleo que mejor le pareció Y luego ya no quiso continuar Hace como Dos años Nace la idea De hacer de nuevo el grupo En este grupo Comenzamos 25 Nos hemos quedado solamente En lo que estamos Es algo que Para mucho quizás no tiene valor Pero para mí tiene Mucho peso Mucho peso Es como el sonar Del arpa Es igual Dentra Y si dentro Ahí se queda Y si se queda Usted lo saborea No es algo que se va de paso Así es para mí El idioma náhuatl No es algo que se va de paso El salvadoreño Pianecu Y es para Xumpe Aculebillé Tic necítimo a paligma Y su chiquití un metal Palquimístico Tic necítimo a paligma Tic necítimo a paligma Y su chiquití un metal Tic necítimo a paligma Y su chiquití un metal Tic necítimo a paligma Y su chiquití un metal Tic necítimo a paligma Y su chiquití un metal Tic necítimo a paligma Tic necítimo a paligma que es igual de manquimaga de mucha guardia mi matiga shikmaga salvadoreño shikmaga casume mi puta chiche shikmaga pa mi ruasquera amame y de papá shikmaga papatá 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 un mal salvadoreño y un mundo super sucsultí shikmaga le pindeme esli pitagas pipa nevastán cuy chima se hueso chile mucha tatu chame mamá salvadoreño y un mundo super sucsultí shikmaga salvadoreño shikmaga es un de mi puta chiche jatá mi mua que ya patatá patatá mu que chantí capatá shikmaga shikmaga jine nene 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 shikmaga is tu perua y tu nansi gata puyaguá shikmaga mu palantía tajane nene que sin gata que ee manji magra nene chen guanquish mante shikmaga salvadoreño chica es un de mi tuto achichich jatá mi mua que ya te patatá mu que nene salvadoreño YouTube no es un pezuczulti Chica en mi de mi esti Di pangas, di pang en baxta Huichigua es agua y su chine Mucha, tatu chanme No man salvadoreño YouTube no es un pezuczulti Chica en mi salvadoreño Chica en mi puto achichin Chica en mi moajean Chica en mi puto achichin 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 Piense de que hay un sueño grande Hay un sueño tremendo Es el grabar un disco en náhuatl Este es un sueño tremendo que tenemos Yo creo que vamos a ver Que puertas tocamos Pero de que tenemos que tener ese disco Lo tenemos que tener Es un sueño grandísimo Y ojalá que les haya gustado Y lo hacemos siempre Como les dije Con todo, con todo, con todo el corazón Gracias Padius Chamuchu Tejeno Muy bien